Bienvenidos a una nueva emisión en CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Contundentes operativos en el distrito de Bugadeja como resultado la captura de siete personas. Con estas capturas se esclarecen al menos dos casos de homicidios presentados en esta jurisdicción. En el primer operativo realizado en el municipio de Ginebra se llevó a cabo una diligencia de registro de allanamiento, la cual arroja como resultado la captura de un hombre por orden judicial por el delito de homicidio agravado y calificado por los hechos ocurridos el 1 de enero del 2019, donde una mujer pierde la vida. Este hombre estaría ante el cartel de los más buscados en Buga. En el registro de allanamiento se logró incautar un arma de fuego tipo revólver calibre .38, 19 cartuchos calibre .38, un celular y gran abundancia de estupefacientes. En el segundo operativo realizado en el municipio de San Pedro se capturaron tres hombres en tres diligencias de registro de allanamiento a quienes se les indica dos homicidios en grado de tentativa. Es importante indicar que con la ejecución de esta actividad se esclarecieron dos tentativas de homicidio presentadas el 20 de abril y el 24 de abril del 2019 en este municipio. En los procedimientos se incautaron un arma de fuego tipo revólver calibre .22, seis cartuchos calibre .22 y un celular. En el tercer operativo realizado en el municipio de Buga se capturan tres personas en una diligencia de registro de allanamiento. Se logra ubicar al conocido Canario, quien tenía orden de captura por el delito de concierto para delinquir y tráfico, porte y comercialización de estupefacientes, el cual pertenecía al desarticulado grupo Los de la L y quien en la actualidad aparece en el cartel de los más buscados de Buga. El capturado le figuran anotaciones por concierto para delinquir, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, municiones, homicidio agravado, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. En la actualidad, este sujeto sería el encargado de ordenar los homicidios en el municipio de Buga, como también al parecer sería el encargado de la comercialización y finanzas de la venta de estupefacientes. En este operativo, de igual forma, se capturaron dos personas más, entre ellas una mujer, la hermana del Canario por los delitos de concierto para delinquir, fabricación, tráfico y porte de armas de fuegos, municiones, homicidio agravado, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, y un ciudadano venezolano en fragancia por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. También se incautaron una pistola Prieto Beretta calibre .380 con silenciador, cuatro cartuchos calibre .380, cinco libras de marihuana y siete teléfonos celulares. Estas personas fueron puestas a disposición de la autoridad competente y en audiencia de control de garantías les fue dictada medida de aseguramiento intramural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!